Invítame a bailar Toma mi líbrame, mi cálido atardecer Eres lo que el sol siempre quiso ser Deslumbrante, eres tan reciente Lo tocas y no lo seas Lo que tocas solo se hace A puros quilotes, cámbiame Júntame en ese channel Cuida mi espalda, nunca me sueltes Ponte cerca pa' decírtelo al oído Te necesito Que muelo en tu se vaya la ropa Si sobre algo yo te lo quito Solo quiero ser tu favorito Tú tienes amor en tu poder Que yo necesito Que necesito Lo necesito Tú me puedes salvar Con oro Arreglar Con quien soy son mis heridas Me haces querer volver a verme Esta es la única vez que tendrás que arreglar Me prometo ser fuerte Me prometo ser fuerte Amo lento Amo fiel Controlando Un motor encendido Que se escuche el eco de mi nombre Que se escuche el eco de mi nombre Entre tus gritos Que el momento se quede tan tonto Tu mente se olvida Repito Solo quiero ser tu favorito Tú tienes el poder Que necesito Que necesito Lo necesito Que necesito Gracias por ver el video.